Cerco pa' la calle y lo hace, pero me piden foto Mucha foto, fla, fla, pa' para Chile Samuel y yo va IP Flash, flash Oji Casi que la palmilla Me dormí pensando en la fama y en breve me puse a soñar Ese sueño decía, bebé no pa' recantar Pero me caí de la cama y sentí que era real Tenía fans y seguidores como un ídolo en el Instagram Salgo pa' la calle y lo hace, pero me piden foto Muchas fotos, fla, fla, paparazzi, ven y van, van Me etiqueta, me etiqueta al Instagram, gran, gran Salgo pa' la calle y lo hace, pero me piden foto Muchas fotos, fla, fla, paparazzi, ven y van, van Me etiqueta, me etiqueta al Instagram, gran, gran De siempre busqué la fama y me encontré con ella cara a cara Me preguntó qué deseaba, lo de ser artista me encantaba Pero me dijo que tenía que seguir el camino sin mirar para atrás Una vez que estuviera encima la tarima, nadie me iba a tumbar One and B.B. se pegó Y de segundo a loquita se me puso en un millón Para el carao reventó Y en España tenía la palmilla, sabe la canción Los fans que me quieren y siguen mi vida Saben que voy pa' arriba Los fans me comparten y amigos y amigas Juntos pa' la cima Salgo pa' la calle y lo hace, pero me piden foto Muchas fotos, fla, fla, paparazzi, ven y van, van Me etiqueta, me etiqueta al Instagram, gran, gran Salgo pa' la calle y lo hace, pero me piden foto Muchas fotos, fla, fla, paparazzi, ven y van, van Me etiqueta, me etiqueta al Instagram, gran, gran El boli encima de la mesa Y en el hueco de tu pulle que faltaban sin las piezas El son rompecabezas Las visitas, la portada se está viendo por la prensa Salgo de los parties, enciendo un like Mi gente conmigo donde yo voy Subo una fotito y subo en los likes 23 Chicago Jordan, yo parto del type Se pararon los tiempos Samuel y yo baby, escucho el jefe del movimiento La moda rapero del momento Le pego duro al chanteo, escuchen atento esto No se me pongan en medio Yo voy a correr la carretera, usted es pa'l pavimento Tú sabes que yo no te miento El bebecito es pa' este ritmo y usted te re en cemento Samuel y yo baby Salgo pa' la La bebecita me da un foto El que así queda pa' la pizza, cabrón Llego al futuro Salgo pa' la calle y los fans siempre me piden foto Muchas fotos, flá, flá Paparachis, ven y bam, bam Máquate, máquate, máquate Vimos los G Nosotros estamos comandando El baby Gracias.